Bien, les cuento, estoy en el edificio central de General Motors, están tapando acá un auto que no nos quieren mostrar pero esto es la casa matriz, el cuartel general y están celebrando los 100 años de la pick-up Chevrolet así que acá hay algunos autos en exhibición, este es un utilitario express de 1926 uno de los primeros vehículos que se pensaron como truck en aquel momento, como camioncitos que después fueron derivando en pick-ups como tengo columnas, vamos a evitar las mismas mostrándole algo de lo moderno, esta es la nueva Silverado pero que viene en herencia de este, de 1928, totalmente restaurado con la cajita de madera y allí nos vamos a ir a una nueva generación, mientras acá les muestro algunos Cadillacs nuevos, cero kilómetro esta es la serie FB de 1936 impecable, el detalle del parabrisas y un vehículo que se usaba para vender frutas ahí lo estamos viendo de atrás a cada uno de ellos este edificio se ha convertido en un lugar permanente de exposiciones estos son los nuevos modelos de Cadillac y vamos a llegar a 1948 tres años después de la finalización de la guerra ya surgía con más forma de pick-up este tipo de serie que se llamó 3600 36004 dice también acá y que algunas llegaron a Argentina la conocimos como Zapo y nos vamos a ir para la serie siguiente mientras les muestro algunos Cadillacs y también acá entramos a la parte de Buick esta es la serie 3100 se me quedó la trompa atrás tendría que ver cómo volver a ver si vuelvo para acá la agarro disculpen la desprolijidad de mostrarle la columna ahí está ahí la estamos viendo 1956 ya con la serie 3100 miren el detalle, ¿no? cómo está impecable B8 la rueda auxilio en el lateral y mientras les muestro un ATS una Escalade o nuestra conocida Tracker que se vende como Buick Encore también llegamos a una versión 4x4 de lo que acá me falta una serie que es la que iría antes por lo menos en Argentina tenía otro capot de 1960 y esta es una C20 me lo muestra con tracción en las cuatro ruedas a ver si se permite ver algo en el interior festejando los 100 años de las pick-up Chevrolet sigo con los Buick modernos de 1963 que era la anterior pasamos a 1971 para los argentinos La Brava aquella famosa publicidad de de televisión hubo varias de La Brava la que rescataban al ciervo en el bosque la que seguía el tren para alcanzar la cartera que se había olvidado de la mujer pero a diferencia de Argentina acá supo tener un B8 350 pulgadas y se la conoció también en una serie como Cheyenne que luego llegarían como Cheyenne algunas poquitas cuando se fue Chevrolet en el 78 ingresaron importadas pero qué linda combinación de colores más allá de ser la versión lujosa en cuanto a pintura hay un casco similar al nuestro pero con diferencias notorias estéticas que en Argentina no se conocieron y si hablamos de publicidad en el 75 Marcelo Marcote hizo una excelente publicidad de la Brava de Nueva Generación esta que si muchos recuerdan el padre le decía que no podía estar en el cumpleaños porque los caminos estaban muy mal después de la tormenta busquenla en Youtube que es excelente ese comercial hecho en nuestro país esta pick up con este body llegaría en Argentina hasta 1978 producida por General Motors antes de que dejara el país inmediatamente iba a ser importada de Estados Unidos ahí llegaría la Silverado la Cheyenne y luego la historia de la pick up Chevrolet iba a continuar de diferentes maneras en principio Ciadea hace un convenio con General Motors para fabricarla en Córdoba de allí sale la D20 la D20 Turbo Plus la C20 con el motor 250 y luego llega la Silverado fabricada en Córdoba que sería discontinuada y nos quedaríamos sin pick up full size de General Motors ahora tenemos S10 pero es otra cosa que sea ¡Gracias!